Música Saludada a veces te pienso, tíberas recuerdo Si es malo así, me sentiré que yo se aparezco En mi mente vivo soy, es la voz de todo Lo sé con el mío, lo sé con el pasaje Pasará por mucho tiempo más A lo largo de mi vida Opreste toda parte, sí, el tono se ha ido Un lugar, tal vez Alguien ya lo había anunciado y todavía quedará Pintarás la tierra perdida con vuestras cremas Porque sus pasos son los pasos de la naturaleza A la cual él pertenece a la cual en la tierra Lo viento es así, su voz se cae con parte y no está Se puede decir por gracias, sintiéndote la fe o la felicidad Y es así cuando oigo su voz A lo largo del tiempo Escuchamos un gran voz Lo viento es así, su voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!